Maratón Cotical señores Y se fijaron en punta los bailarines Y eso empezó a tomar color en la noche compadre Tranquilo nomás Porque no se va de terror Porque la magia lo ponen ustedes los bailarines Nosotros vamos a continuar Con eso que dice más o menos Maratón Cotical señores Adiós, 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 mi ilusión Adiós, 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 mi ilusión Adiós, 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 mi ilusión Adiós, adiós, mi ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, mi ilusión Adiós, 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 adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y te amas el margenado! ¡Vamos! 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 Si te recuerdo cuando wo te un mes quisiste te lo que no seriedad y no te debes de recordar la noche que me quisiste te lo que estás tratando en esa tendidad y no te pasaste tu vida. Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Y ahora se viene el toque dice más o menos Así Y ahora se viene el toque dice más o menos Y ahora se viene el toque dice más o menos Y ahora se viene el toque dice más o menos Y ahora se viene el toque dice más o menos Y ahora se viene el toque dice más o menos Y ahora se viene el toque dice más o menos